Música Tratando estaba el de Paleos de hacer una calaverita y no más nada que le salía y el pobre que se nos agüita. Es que pensaba que la calaca con él se iba a enfadar, pues su canal era de muertos y una buena copla tenía que rimar. Entonces la parca le dijo Mira Paleos, presta atención, aquí lo que realmente cuenta es tu bienavida intención. Y pues de fósiles esto va, así que hablemos de gigantes. Los quinametzin les decían los que de aquí fueron habitantes. La tilica no los conoce y estoy seguro tú tampoco, pero de uno has escuchado, sí, echa un poco de coco. Entre los nahuas se decía que Tlaloc uno de ellos era, los demás murieron ahogados y solo quedó su calavera. Pero antes de que eso pasara, Teotihuacán habían construido. También eran guerreros fuertes, a muchos habían combatido. Los tlaxcaltecas le contaron, a Don Cortés y compañía, que ellos los mandaron al Mictlán, pero era pura picardía. Y que sacan unos huesotes, eran de tremendo animalón, que es que pata de Quinametli, aquel gigantesco zancarrón. Óyeme tú, no te me asustes, no te unas aún a los muertos, pues a pesar de las leyendas, de Mammut eran esos restos. Esta bonita historia que acaban de escuchar, tiene su fundamento en la realidad. Madre mía, no puedo dejar de rimar. Pero ya en serio, la leyenda náhuatl de los Quinametsin es real. Según el mito, cuatro de estos gigantes, Cuauhtémoc, Iscoatl, Itzcatli y Tenezuche, habrían levantado al sol para que empezara la quinta edad del mundo, misma en la cual estamos viviendo actualmente. También, se les atribuye la construcción de varios sitios y monumentos importantes, como por ejemplo Teotihuacán. Se dice que la imponente pirámide de Cholula, el Tlachihuatépetl, fue erigido por el Quinametli Gelhua. La gran Tenochtitlán, capital del imperio mexica, habría sido levantada por Tenocht. La Mixteca, una zona con un relieve accidentado y situada entre los estados de Oaxaca y Puebla, habría sido creada por Mixtecatl. Y el Toyán Xicocotitlán, o Tula como lo conocemos, habría sido creada por Otómitl. Su reputación como guerreros fieros viene dada principalmente por los Tlaxcaltecas, que se atribuyeron guerras con estos gigantes, a los que, según cuentan, vencieron sus ancestros, y cuyo conflicto habría iniciado porque los Quinametsin tenían muy mala educación. Los modales hacen al Tlaxcalteca. Todas estas historias están inspiradas en la realidad, y específicamente en el hallazgo de osamentas fósiles de grandes animales del pasado. Los restos fósiles atribuidos a gigantes fueron descritos desde tiempos coloniales. En la década de 1530, el fray Andrés de Olmos reportó el descubrimiento de falanges de unos 10 centímetros de largo, procedentes del centro de México, y presuntamente excavadas del Palacio del Virrey. La primera mención por europeos sobre el mito de los Quinametsin fue hecha por el cronista franciscano Fray Juan de Torquemada, en su libro Monarquía Indiana de 1615. En este capítulo, Torquemada mezcla los mitos cristianos de gigantes bíblicos con los de los nativos nahuas. La parte interesante es que menciona que los cuerpos de estos gigantes solían aparecer al excavar en estas tierras, refiriéndose al Valle de México, y que él mismo llegó a ver sus osamentas enormes, y cito textualmente, desmejadas, o sea, monstruosas. Por otra parte, la primera descripción de uno de estos huesos de gigantes la podemos ver en la crónica recopilada por Bernal Díaz del Castillo, cronista y soldado de Hernán Cortés, quien narra en su libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de 1632, el encuentro de Cortés con cuatro señores tlaxcaltecas, de los que destacaron los tlatoanis, Maxxiscatzin, o Maceescassi, como lo llamaban los españoles, y Huehue Jicoténcatl, o Jicotenga el Viejo. Estos les contaron de los gigantes que otrora vivieran en la zona, y de cómo sus ancestros les habían vencido, y para asombro de todos, trajeron un fémur de uno de estos gigantes. El hueso, según lo describe Díaz del Castillo, era tan alto como un hombre adulto, y aunque seguramente exagera un poco, en el Valle de México solo hay una especie fósil con un fémur que se asemeja al de un ser humano, y con las dimensiones aproximadas descritas por Bernal Díaz del Castillo. Se trata del mamut columbino, Mamutus columbi. En el libro Leyendas fósiles de los primeros americanos, de la autora Adrienne Mayor, se dice que estos kinametsing, en realidad representan al género Rincoterium, que vivió del mioceno tardío al plioceno. Sin embargo, esta asociación está dada porque la especie Rincoterium plascale fue descrita a partir de fósiles descubiertos en Tlaxcala. Y de la similitud entre nombres no pasa, pues sucede que ese tal Rincoterium plascale es en realidad un individuo sin nombre de la especie del género cajón desastre, Gonfoterium. Pues aunque se asegura que Rincoterium es un género muy común en el Valle de México, no hay nada más alejado de la realidad. Rincoterium se conoce solo de dos localidades del centro del país, Chimalacatlán en Morelos y una localidad sin nombre en Tlaxcala. Y es mejor conocido en el occidente de México, en los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Guerrero. Lo cierto es que el mamut columbino es una especie que fue ubicua en el centro del país. Por ejemplo, en Tlaxcala se conocen al menos cinco localidades con presencia de mamuts. En el estado colindante de Puebla se conocen 38 localidades portadoras de estos proboscidios. En el estado de México se han reportado unas 50 localidades con mamuts y en la Ciudad de México se han reconocido al menos 100 sitios con estos proboscidios, de los que tan solo en el sistema del metro de la Ciudad de México 19 estaciones cuentan con restos exhumados de mamuts. Sumemos a eso que los fémures de Rincoterium no eran de la altura de un hombre, mientras que los del mamut columbino sí que se acercaban a esta talla. Y tenemos nuestra especie animal que dio origen al mito, el Mamutus columbi. Y es que estos son tremendamente abundantes. Podemos poner de ejemplo los cientos de ejemplares que están siendo excavados en el aeropuerto de Santa Lucía y zonas aledañas. Estos descubrimientos colocan esta zona del centro de México como la región donde se encuentran más ejemplares fósiles de esta especie y en general como una de las zonas más productivas en fósiles de mamuts, siendo solo superados por Siberia y sus mamutes lanudos. Al final, los kinametsin desaparecieron por una catástrofe enviada por los dioses. En unas versiones se alude al Atonatiu o sol de agua en el que la tierra se inundó y los kinametsin perecieron. Mientras que la humanidad para sobrevivir fue transformada en peces. También se cuenta que algunos escaparon escondiéndose en las montañas, entre ellos Tlaloc, que según algunas versiones era uno de estos gigantes y en específico su gobernante, a quien los humanos harían dios más adelante. En otras versiones, los kinametsin perecieron cuando el dios Tezcatlipoca terminó con la primera edad o nahuí o zelotl enviando jaguares o nahuales a destruir a los kinametsin. Como fuera, tanto los kinametsin como los mamutes que les dieron origen se extinguieron tanto en el folclor náhuá como en los páramos del Valle de México. Un lugar donde lo prehistórico se encuentra con la tradición oral y dan por resultado leyendas que no le piden nada a las de otros lugares. Y como México no hay dos. Así que les deseamos un feliz Día de los Muertos. Y bien, eso fue todo en esta ocasión. Esperamos que este video y estas coplas te hayan gustado. Si es así, apóyanos compartiendo este video en tus redes sociales. Y no olvides regalarnos tu paleo like. Así como el suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y no olvides activar la campana de notificaciones para saber cuándo subimos un nuevo video. Esto fue Paleos, la historia de los kinametsin en la tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!